Es el montaje sin palabras se la llegó al aire, representado por la compañía granadina La Sal Teatro Premio FETEN, a la mejor producción para bebés y niños hasta 4 años. La música, la danza y las canciones sirven, se despliegan en el escenario para despertar sensaciones en los más pequeños.